La policía detuvo en Castelar a cinco delincuentes que se dedicaban a robar cables, quienes se hacían pasar por operarios de empresas de cable e internet. El hecho ocurrió en las calles San Nicolás y Montes de Oca, de Castelar, durante un patrullaje del personal de la comisaría séptima, que observó a un masculino arriba de un poste de luz apoyado sobre una escalera, cortando con una sierra cables, mientras abajo cuatro hombres estaban enrollando los cables que habían sido cortados y los cargaban en una camioneta Renault Express. La policía realizó un control a los hombres solicitándoles documentación de la empresa para la que trabajaban y descubrió que eran delincuentes que se dedicaban a robar cables en la vía pública. Fue así que se procedió a la aprehensión de cinco hombres con edades de 38, dos de 23, 21 y 20 años, todos domiciliados en Pontevedra. Además, personal policial secuestró 40 metros de cables robados, cinco cascos, dos escaleras, dos sierras de mano y dos arneses. Intervino en el caso la UFI número 8 de Morón, que calificó el caso como robo calificado por tratarse en poblado y en banda.